¿Qué es la palabra? Ahí tienen ustedes a los gnósticos que pedían para llegar al cielo unos méritos más relacionados con la mnemotecnia que con la virtud. Había que traspasar nada menos que 365 un primer cielo y ese cielo tenía sus correspondientes divinidades secundarias que a su vez crearon un cielo número dos que también tenía sus divinidades secundarias, que crearon un tercer cielo que también tenía divinidades subordinadas, que crearon un cuarto y así. Cada cielo creado descendía en su pureza y cada cielo tenía además un mundo, es decir, un planeta con sus personas. Este mundo en que vivimos es el número 365 y quien creó este mundo tiene un grado de divinidad cercano a cero. Eso decían los gnósticos. Ahora bien, para remontarse e ir desde este mundo hasta aquel mundo inicial, había que pasar a través de los 365 cielos de perfección creciente. Pero para que te dejaran pasar al cielo siguiente, había que conocer los nombres de todas las divinidades de cada cielo. Esa era la forma de llegar a aquel mundo creado por un Dios primigenio, aquel cielo inicial. Quiero decir que más que ser bueno, había que ser memorioso y además poseer las habilidades necesarias para descubrir cuáles eran los nombres de esas divinidades que, por cierto, no aparecen en los diccionarios. Estas tradiciones gnósticas, primitivas y cabalísticas también, enseñan que cada cosa y cada criatura tiene su nombre verdadero que contiene y expresa la naturaleza esencial de esa criatura y su papel en la armonía universal. Es decir, para aquellos tipos no había diferencia entre la cosa y la palabra que expresaba la cosa. No había diferencia entre el aliento, que era el principio vital, y el verbo formado por el aliento entre los dientes. Incluso la palabra aliento quiere decir alma, saben ustedes. Y el lenguaje no se concebía como un proceso de abstracción, sino como un elemento del cuerpo, como una fuerza. Hay un libro, el ritual emitriaco, que dice que el libro de los muertos dice que la palabra es un fenómeno acústico que tiene más valor como sonido que como expresión de una idea. Acá encontramos algo extraordinario. Pronunciar en su justo modo una palabra significa restituirle su poder. En la tradición hindú se alude al sentido concreto de las letras. Sonidos como la R, el trueno, eso es el trueno, y es un poder creador. La M, alude a la materia, y así todas las letras. Recuérdese el OM, por ejemplo, ¿no? Los creyentes de Mitra recitaban pasajes carentes de sentido, pero que tenían poder. No importa, dice, que no entendamos los significados de lo que decimos. Es más, no tiene por qué tener significado. Lo que hay son sonidos mágicos. El solo sonido de OM produce un efecto mágico. Aquí nos encontramos con una idea de la palabra, del lenguaje, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que dicen los pesados de la semiótica, allá en los lugares que usted suele recorrer, ¿no? Los mantras, ¿no? Se emparentan con esto. También. La mayoría de los sistemas mágicos se fundan en un tratamiento de la palabra considerada como una fuerza activa. Esto empezó en la Mesopotamia, no en Entre Ríos, Corrientes y Misiones, sino en los territorios que limitaban los ríos Éufrates y Tigris. Los acadios tenían una lengua donde ser y nombrar son sinónimos. La palabra no es que representa, sino que es, forma parte del cuerpo. Veamos algunos ejemplos en distintas civilizaciones acerca de esta idea del nombre como parte de la existencia concreta, como algo corpóreo. Por ejemplo, para el indio de América del Norte, su nombre era una parte de su físico y quien maltrataba su nombre, atentaba contra su vida. ¿Cómo se maltrata el nombre de alguien? Bueno, supongo yo, nombrándolo en vano, nombrándolo, o nombrando con esa misma palabra animales desagradables, deformándolo, haciendo rimas chuscas con la última sílaba, etcétera, etcétera. Los esquimales, cuando se hacían viejos, adoptaban un nombre nuevo porque consideraban injusto que un mismo nombre designara a personas tan distintas como un muchacho y un tipo viejo. En la mitología egipcia, el dios egipcio Ra tenía otro nombre, un nombre oculto, que en tal condición impedía que se profesara contra él beneficios. En realidad todo el mundo tenía un nombre secreto y se decía que si alguien sabía cuál era tu nombre secreto, podía ejercer un enorme poder sobre ti. Nosotros hemos conocido algunos nombres secretos en este programa. Por ejemplo, sabemos desde hace mucho el nombre secreto del faraón Ramsés II, que era Usímare Septemere. Ese era el nombre secreto de nuestro querido Ramsés II, lo podemos decir ahora, que ya ha pasado el tiempo suficiente para que no peligre el reinado de Ramsés II y para que los conspiradores que nunca faltan hagan mal uso de este dato. A ciertos habitantes del Cáucaso les estaba prohibido nombrar a los muertos. Quien lo hacía podía sufrir las más espantosas enfermedades. Bueno, esto es simplemente una superstición. Pero mucho más interesante es lo que sucedía en el caso de los avispones del Paraguay. Alguien me preguntó hace poco tiempo acerca de estos indios. Fíjese qué gracioso, introducían palabras nuevas todos los años, ya que se suprimían oficialmente todas aquellas palabras que se parecieran a los nombres de los muertos. Y todas estas palabras se sustituían por otras nuevas. En este caso, el lenguaje tenía un dinamismo no natural, como en los otros idiomas, sino provocado. Ahora me pregunto, ¿quién era el encargado de sustituir, de hacer las sustituciones? Por ejemplo, se muere un tipo que se llamaba... Una señora blanca se muere. Ahí está, se llamaba blanca. Bueno, todas las cosas blancas ya no podían llamarse blancas. Tenía que llamarse, por ejemplo, Ofelia. Hermana. Entonces, qué linda camisa Ofelia que te compraste. Es mucho mejor, ¿eh? Bueno, no se sabe tampoco quién era el encargado de sustituir. Claro. Y en qué lugar se realizaban, en qué oficina. De qué modo la gente sencilla podía averiguar qué palabra reemplazaba a las abolidas. Muy difícil. Es muy difícil. Me compré una camisa y no te puedo decir de qué color es. Y qué difícil construir memoria también. Exactamente. Este procedimiento, o sea, sustituir el nombre de los muertos y de las personas, prácticamente anula toda posibilidad de crónica y de historia. Imagínese si usted cada vez que se muere un tipo, cambian el nombre o lo sustituyen por otro y dejan de usarlo. No hay manera de escribir la historia del pasado porque no se lo puede nombrar. Entonces, el lenguaje dejaba de ser depositario del pasado y se iba transformando continuamente. Bueno, muchas prácticas de estas culturas se fundan en la realidad de que las palabras poseen un poder concreto y activo. Bueno, esta es la base de las oraciones o de las fórmulas mágicas con las que se obtiene la curación de las enfermedades, lluvias sobre los campos secos, cosechas abundantes y, si me apuran un poco, la inmortalidad. La cábala, por ejemplo, sostiene que Dios tiene 99 nombres accesibles al entendimiento humano y 99 atributos. Atributos como, por ejemplo, justo, misericordioso, todopoderoso, etc. Pero tiene un centésimo nombre que brilla en los cielos y el que llegare a saberlo se elevará por encima de la condición humana. O sea, que el que consigue saber ese nombre tiene todo el poder. Quiero decir lo siguiente. Hubo durante mucho tiempo la búsqueda de una lengua original. Saber cuál era la lengua que se hablaba en la Torre de Babel, por ejemplo, antes de que la divinidad condenara al hombre a una pluralidad de lenguajes. Y se desesperaron muchísimos hombres, cabalistas, magos, lingüistas, historiadores, poetas. Muchos decían que era el hebreo antiguo. Muchos decían que el hebreo antiguo era la lengua que revelaba la verdadera esencia de las cosas. El jesuita Atanasius Kircher, nuestro querido amigo, decía que era el hebreo. Voltaire decía que no, que no había habido lengua madre. Las naciones limítrofes, decía Voltaire, se han prestado sus palabras unas a otras. Sin embargo, durante mucho tiempo se creyó que el hebreo era la lengua perfecta, apta incluso para fines mágicos. Según Cornelius Agripa, Adán tomó en cuenta las propiedades de los objetos, las propiedades de las estrellas, cuando decidió nombrar a todas las cosas. ¿Sabe usted que la divinidad le dio a Adán la potestad de ponerle nombre a todas las cosas? Estaban en los primeros días de la creación, miren el lío que es esto. Hasta el primer día de la creación empieza Dios a crearlo todo, se van amontonando cosas sin nombre. Hay de todo. Por ejemplo... Un trío, por ejemplo. Un bivelot. No, eso es una abstracción, pero un bivelot, por ejemplo, una maraca. Y Dios creaba las cosas, no le ponía nombre, le dice, Adán, tú eres el nomoteta, serás el que le ponga nombre a todas las cosas. El tipo empezaba, maraca, burro... Vaya anotando, además. Iban anotando las cosas. Gran desorden. Sí, ¿qué le parece? Los primeros días de la creación. Bueno, y esos nombres contienen en sí, decía Agripa, todos los poderes extraordinarios de las cosas que indican, y por eso decían que ese, el idioma que había usado Adán, el hebreo, era el que podía ser milagros. Finalmente, no, no. Resulta que nos quedamos, dejamos de buscar la lengua perfecta, la lengua original, y nos quedamos con esta, ¿no? Es una lengua imperfecta, pero mediante la cual todavía nos entendemos de alguna manera, incluso cuando hablamos, no sé yo, de cosas que nunca vimos, como ángeles. Humberto Eco ha escrito una linda conferencia acerca de los poderes mágicos de las palabras, y aún en pleno auge de la lingüística moderna, hay quienes siguen creyendo que algunas palabras tienen virtudes mágicas y las pronuncian de continuo. Creen en eso. Creen que hay palabras mágicas. Pronuncian esas palabras mágicas como abracadabra, ponete. Y creen que si no se produce el hecho mágico, es porque hubo un error, un mínimo error de pronunciación. No es que sea mentira esto que yo digo, es que no la pronuncie correctamente bien. Yo creo en cierta magia de las palabras, y creo que esa magia se llama poesía. Y efectivamente, produce unos hechos que van más allá de la mera alusión a las cosas o a las personas. De manera que me gustaría dedicar esta pequeña charla que hemos hecho hoy a los poetas, aquellos que entreveran palabras y sacan de ellas algo que las palabras no tenían antes de caer en sus manos. Pero la palabra es también combatida en estos tiempos por los que dicen que en realidad lo que vale es la imagen. Muchas veces hablamos aquí de esa frase que ha hecho tanta carrera, que es una imagen vale más que cien palabras, ¿no? Y, no sé, a veces una imagen vale más que cien palabras, sí. Cosas que no se pueden contar. Lindo sería contar un cuadro, ¿no? Contar nosotros aquel cuadro de Van Gogh donde hay una silla de paja en un patio de baldosas. Y, bueno, qué sé yo, en mi casa también tengo una silla de paja sobre el patio de baldosas. Ninguna, o casi ninguna, no vayas a ver, produce la emoción que produce ese cuadro. ¿Por qué? Tal vez porque esa no es una silla sobre un patio de baldosas. Tal vez porque ahí adivinamos otra cosa. ¿Acaso el alma artística del señor Van Gogh? Y no una silla. Creer que un cuadro es una silla. O la puerta de un café es no saber qué cosa es la pintura, ¿no? Pero también hay ejemplos inversos. Aquí solemos citar mucho el famoso verso de Carriego, que describiendo a los perros que beben agua de los charcos, dice, beben agua de luna de los charcos. Bueno, no es lo mismo ver a un perro beber agua de unos charcos en los que se refleja la luna. Que no lo que está diciendo Carriego, ¿no? Que es otra cosa. Es el fenómeno poético, ¿no? Y es más fuerte que las cosas a las que está aludiendo. No importa de qué está hablando el poeta. El poeta maneja las palabras de tal manera que cuando nombra a un florero, es un florero, pero también es un juicio acerca de la condición humana. Amar las palabras, confiar en ellas, esperar magia de ellas a veces, no está mal. Porque es la palabra la que nos traslada a veces, no siempre, a la comunión, a la comunicación con el otro. Para entrar en comunión, para relacionarse con otro ser humano, está la palabra. Cuando el niño descubre el milagro de que puede conectarse con su madre a través de esa cosa extraña que sale de su boca, y que es la palabra, el niño se emociona y ciertamente cree que eso es algo mágico. Aprende a incorporar a los demás a su mundo, especialmente a su madre. Por eso, lo peor que nos puede pasar es perder la fe en esas palabras. Las palabras son el lenguaje del pensamiento, son el lenguaje de la comunión. Y cuando uno empieza a sospechar que no siempre el otro entiende lo que uno dice, que a veces uno dice algo y el otro recibe otra cosa, y contesta una tercera cosa y uno la recibe como una cuarta cosa. Entonces se encuentra con uno de los peores desengaños que el mundo puede presentar, que es que las palabras también pueden utilizarse para eludir y no para aludir, para escapar, para encubrir, para tapar, para mentir. Y el desengaño ante la traición que a veces nos hacen las palabras es también de las peores frustraciones que podemos sufrir. Y para el hombre de pensamiento, honesto, para el hombre que se ha complacido en el estudio de las cosas, descubrir que muchas veces la palabra no penetra, la palabra rebota en la piedra de la indiferencia y de la incomprensión y de la cerrazón y de la negación, cerril. Y esa es también de las peores tristezas que el poeta y el pensador pueden sentir. Cuando ve que sus palabras son negadas, son no escuchadas. Yo les deseo a todos ustedes que cada palabra que digan sea recibida, procesada, devuelta, con amor y con buena fe. Y deseo para el futuro de nuestras dos patrias que la palabra pueda penetrar y que los hombres dejen de negarse a escuchar lo que escuchan y dejen de tergiversar, de encubrir, de eludir y de mentir. Amigos queridos, si las palabras no penetran y si no nos ponemos de acuerdo acerca de su verdadero significado, no hay debate posible en ningún foro y acerca de ningún asunto. Hemos ido a lo del discotecario, le hemos contado todas estas cosas, pero él creyó que le estábamos contando otras. Y como la conversación no le convenía porque nos debía 500 pesos, fingió que estábamos hablando de otras cosas. ¿Se recuerda al debate de anoche? No me diga. Y entonces me dio un disco que desconfía de las palabras. Una bella canción italiana que se llama justamente Parole, Parole. Y tenemos para escuchar la inolvidable versión de Mina.